Ilustre Municipalidad de Requinoa Mi nombre es Rodrigo Godoy, soy químico farmacéutico del SESFAM Este es el equipo de trabajo, aprovechamos de mandarle un cariñoso saludo a toda nuestra comunidad Sabemos que septiembre es un mes muy especial para todos los chilenos pero el llamado este año, tan distinto en particular, es a cuidarnos todos a disfrutar con nuestra familia y a cuidar a nuestros niños, a nuestros adultos y especialmente a nuestros adultos mayores para que vayamos todos saliendo adelante y pasemos una linda fiesta patria Así que un saludo, un abrazo y cuídense Ilustre Municipalidad de Requinoa